Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de las ecuaciones diferenciales Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice, encontrar la solución general de la siguiente ecuación diferencial por el método de Cauchy x cuadrada y' más 7 medios de xy' menos 3 medios de y igual a 0 Entonces aquí, de acuerdo a nuestro método primero encontramos cuánto vale a decimos que a es igual al coeficiente que tiene la y' en este caso sería 7 medios y la b sería el coeficiente que tiene la y en este caso sería menos 3 medios Entonces, ya que encontramos ahí d vamos a usar nuestra forma general que es n cuadrada más n por a menos 1 más b igual a 0 Entonces aquí lo que hacemos es para aumentar el valor de n vamos a encontrar, vamos a escribir que el a es 7 medios y el b es menos 3 medios va a quedar así m cuadrada más m por a menos a es 7 medios menos 1 menos 1 entero pero para el valor de estar, este entero lo cometimos a medios y 1 tenemos que poner 2 medios más b pero b es negativa entonces menos 3 medios igual a 0 Entonces resolvemos lo que está en el paréntesis nos va a quedar que n cuadrada aquí 7 medios menos 2 medios es 5 medios nos queda más 5 medios de n menos 3 medios igual a 0 y aquí usamos la forma general para juntar m1 y m2 decimos que m es igual la forma dice menos b es positivo ponemos menos 5 medios luego más menos raíz cuadrada de t al cuadrado pero b es 5 medios decimos es 5 medios al cuadrado y un menos 4 que multiplica a 1 o a por c pero c es menos 3 medios por menos 3 medios sobre 2 por 1 ok bueno ahora aquí vamos a resolver lo que está dentro de la raíz va a ser m igual a menos menos 5 medios más menos raíz cuadrada 5 medios al cuadrado es 5 por 5 sería 25 cuartos menos por menos es más 4 por 3 12 medios sobre 2 entonces aquí tenemos 25 cuartos más 12 medios entonces para poder sumarlo estos medios vamos a ponerlo a cuartos que es lo más fácil entonces lo tenemos que poner es decir m es igual aquí seguimos menos 5 medios más menos raíz cuadrada aquí serían los 25 cuartos más y aquí para conectarlo a cuartos multiplicamos tanto arriba y abajo por 2 12 por 2 son 24 y abajo 2 por 2 son 4 sobre 2 y aquí esto es igual esto es igual aquí queda menos 5 medios lo mismo más menos aquí queda raíz cuadrada de 25 más 24 sería 49 cuartos sobre 2 aquí decimos m es igual aquí sería menos 5 medios se mantiene igual y aquí más menos y aquí 49 cuartos raíz sacamos la raíz de 49 y la raíz de 4 vemos que la raíz de 49 es 7 y la raíz de 4 es 2 sobre 2 entonces ya vamos a notar cuánto vale m1 y m2 m1 es con el más y m2 es con el menos decimos así m1 es igual aquí menos 5 medios más 7 medios sobre 2 esto es igual a menos 5 medios más 7 medios que eran 2 medios positivos 2 medios entre 2 y 2 entre 2 es 1 entre 2 pues esto es igual a 1 medio entonces esto es igual lo que es a la m1 la m1 vale un medio ahora vamos con la m2 la m2 es con el sin negativo va a ser menos el 5 medios y aquí va a ser menos 7 medios menos 7 medios sobre 2 esto es igual menos 5 menos 7 sería menos 12 medios sobre 2 y esto es igual 2 entre 2 es menos 6 entre 2 y menos 6 entre 2 es menos 3 y menos 3 es igual al m2 ¿si? entonces ya tenemos que el m1 vale un medio y el m2 vale menos 3 os decimos aquí vamos a hacer lo siguiente como m1 es diferente a m2 entonces estamos con el caso 1 de la fórmula 1 ¿qué nos dice la fórmula 1? pero como dice que y es igual a c1 por x a la m1 más c2 por x a la m2 entonces estoy viendo aquí m1 va con un medio y m2 con menos 3 tenemos que daría como solución que la y es igual a c1 por x elevado a la m1 más la c2 por la x elevada a la menos 3 ¿si? y esta sería la solución de nuestra ocupación diferencial y es igual a c1 a la x a la m1 más c2 por x a la m2 muy bien sigamos allá no se vayan a la m2 y la m2 y la m2 a la m2 y la m2 la m2 y la m2